Vamos a hablar un poquito más fuerte, estamos aquí en plena Alameda, estamos frente a un lugar icónico de la ciudad de Santiago, el Centro Arte Alameda, estamos con su directora Roser Ford. Hace 25 años esta mujer luchadora ha estado dirigiendo este lugar, que es un lugar que siempre ha congregado el arte, pero que hoy día, hace ya bastantes años, hace tres años, se suma activamente a todas las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya está empezando a haber actividad acá en la Alameda. ¿Cómo estás, Roser? Hola, gracias. Bien, todo súper bien. Y en realidad, siempre nos hemos sumado todo el año a la conmemoración del trabajo de las mujeres. Una mujer dirigiendo un centro que, además, se incendió, que la verdad es que le ha costado bastante salir adelante ahora. ¿Por qué esta actividad es importante? ¿Por qué esta conmemoración está en el corazón del Centro Arte? Y también deberá estar en el corazón de todas las chilenes y los chilenos. Mira, yo creo que también es un reconocimiento de las músicas que quieren trabajar desde este lugar, mostrar, no trabajar, sino que entregar su arte a las mujeres que van a marchar hoy día. Y sentimos que eso a nosotros nos fortalece muchísimo, que sea desde este espacio que duró 30 años hasta el incendio del 27 de diciembre del 2019. Y desde ahí que nos hemos sumado con esta acción, con un line-up enorme de música chilena. Hoy día vamos a tener un line-up de lujo, pero yo no sé si podemos mostrar dónde está el escenario, Rosette, porque lo tienen ubicado allá arriba. Por ahora estamos viendo que hay una DJ y vamos a ir teniendo distintas músicas de gran, gran calidad, muy reconocidas, activistas también, por los derechos de la música. Es bien, es un abanico bien amplio. Bueno, la Camila Moreno ha estado en todas las presentaciones que hemos hecho. Se suman Juanita Parra, está Miguel A. Simigeray. No quiero dejar algunas, muchas fuera, pero en realidad es un abanico que reúne a diversas expresiones del arte y la música. ¡Gracias! ¡Gracias!